Bueno, ya tenemos la primera aquí. Bueno, ya tenemos la primera aquí. Bueno, ya tenemos la primera aquí. Una de las buenas. Una iris, seguro. Tan claro tuviera la lotería. Otra cosa es que la ponga dentro. Ahí está. Oh, vale. Vamos a ver. 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 Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Bueno. Yo creo que allí que se ve una piedra blanca en medio del río. Pero delante hay un truchón, ¿eh? Pero veremos. Hay que buscarlo una vez y ya está. Ya no pica. Por hablar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Otra bonita farío. Otra bonita tucha marrón Gracias por ver el video 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 Voila Ahí se va A ver Vamos a ir a por otra A ver A ver Por un morrito Vamos a sacar la mosca A ver Vamos a ver Vamos a ver Si veo alguna otra No veo ninguna ahora mismo Pero está claro que es a un momento Vale, creo que he visto una Vamos a ver Vamos a ver Pero no quiere Pero no quiere Vamos a ver 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 Hoy no Hoy no Hoy no tenemos el día Otra que le hemos pinchado Bueno 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 Esto No me había pasado nunca Acabo de sacar una trucha Con la mosca que le he dejado antes Y la mosca que me ha picado ahora Ostras Claro, dirán que era tonta Seguramente Bueno ¿Qué vamos a hacer? Una pequeña Una pequeña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!